¡Feliz cumpleaños de todos! ¡Feliz cumpleaños de los niños! Día tras día pasaron los niños Perdido en el mar de sus vidas No retrocedió, no, 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 no Sin saber porque hacía lo que hacía ¡Feliz cumpleaños de los niños! ¡Feliz cumpleaños de los niños! ¡Feliz cumpleaños de los niños! ¡Gracias! Por borre mi mujer Acula a la pega Por ellos al lado al vivir En el mundo de derri No están sin pedagoguero Decibenантismo a ti Cambiar seré, que no voy a lamentar Todo lo que hice mal, eso me apreté a vivir Ya que estoy, lado de ti a ti, lado de mi verdad, que no voy a lamentar Ya que estoy, en mi piel, en mi piel, en mi piel, en mi piel, en mi piel En mi piel, en mi piel, en mi piel, en mi piel